¿Cuál es la mejor estrategia para comunicar las marcas? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor estrategia para explicarle a las marcas para qué les sirve Facebook? Porque todos tenemos varios casos de éxito, pero luego la realidad en el día a día es que los grandes casos de éxito se parecen un poco al trabajo que realizamos día a día. Para ello nos va a acompañar hoy Lara Ávila, para la que pido un fuerte abrazo. Lara Ávila es consultora del sexto día de cóctel, que es una de las consultoras más importantes en este país, para los que no lo conozcáis, y además la va a acompañar Alfredo de Puntas, que le va a proporcionar apoyo a la charla. Así que de nuevo un fuerte aplauso para Clara, por favor. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por venir aquí. Hoy venimos a hablar de cómo sacar partido y comunicar a las marcas. Mi nombre, como ya os he dicho, es Clara Ávila y estoy con Alfredo Solano. La primera pregunta. La verdad es que me da mucha rabia tener que empezar una ponencia con esta pregunta, pero creo que todavía no lo tenemos claro. ¿Por qué estamos en las redes sociales? ¿Por qué nuestra marca entra a comunicar en este medio? Muchas veces lo hacemos porque todas las organizaciones lo hacen. Es una dirección social. Y definitivamente esa no es la respuesta. La respuesta, la pregunta realmente no es por qué estamos en las redes sociales, sino que viene más arriba. ¿Por qué mi marca comunica? ¿Por qué mi marca tiene que contar algo? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo no siempre es solamente caer bien. El objetivo en el fondo es vender. Son mi demonio. Si no, ¿para qué estamos? No vendemos directamente. A veces sí, si tienes mi gómez, si lo que haces es poner a tus artículos, y darle visibilidad a tu producto, y al final lo que buscamos es tener un engagement, una vinculación con nuestro usuario que haga que ellos puedan conocer más de nosotros, tener una vinculación, y en el fondo, con sus mismos. Os he traído aquí esta infografía que me gusta mucho porque dice que cuál es la mejor forma de crear un engagement con los usuarios. Todos los que trabajamos en la gestión de comunidades sabemos que hay medios, que hay formas de comunicar que funcionan mejor que otras. Sabemos que la fotografía funciona bien. Y si no, haced la prueba. Subid un texto normal en nuestro Facebook, una actualización, o subid una fotografía acompañando la actualización. Veréis que el número de likes, el número de comentarios, y el número de shares se multiplica. Así pasa también con los vídeos, y así pasa también con otro tipo de aplicaciones. Y en este caso, le damos importancia a los concursos, porque es una forma de fidelizar y de premiar a nuestros usuarios. Cuando tú planificas hacer una acción especial, más allá de la comunicación, que la comunicación todos la conocemos, cuando planificas hacer una acción especial, tienes que fijarte unos objetivos en dicha comunicación. Yo os prego tres de los objetivos que considero más importantes. Conseguir más fans, sobre todo los que trabajamos en agencias, sabemos que esto es una de las cosas que más nos piden los clientes. Nos guste o no, los clientes nos dicen, oye, ¿y por qué solamente tengo 500 fans? Oye, ¿y por qué solamente tengo 2.500 fans? Siempre quieren más fans. Dinamizar a la comunidad, porque si tu comunicación se basa solamente en hablar de tu producto, al final eres aburrido. Yo me imagino que empiezas a ir a una marca, y solamente me dice, yo, 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 que me aseguro que tarda un poco detrás de seguirla. Y por último, fidelizar a los usuarios. Este objetivo es muy importante, porque cuando tú consigues que un usuario esté fidelizado, le conviertes en un descriptor. No solamente te consume el producto, tu servicio, sino que al final, este usuario consigue que otros usuarios vengan a ti. Es la típica persona que me dice, oye, ¿me recomiendas un restaurante para ir a cenar? y esa persona tiene, se conoce mucho de restaurantes, pues al final esa persona es la que te interesa y esa es la que tú tienes que identificar para que se convierta en un descriptor. Las dinámicas que ya os acabo en este caso en el tema de los concursos, la dificultad que tiene es participar para el usuario. Cuando quieres conseguir más fans, la tiene que ser muy sencillo. Ellos tienen que entrar, hacerse fan y poder conseguir un premio. Porque al fin y al cabo este usuario que acaba de llegar no conoce nada sobre ti. Dinamizar la comodidad. Estas acciones tienen que ver mucho más con la creatividad. Tienen que ser activas, tienen que darle algo divertido al usuario. Y es una forma de mantener a tu usuario activo dentro de las páginas de fans de Facebook o de las dinámicas que yo les acabo en redes sociales. Y por último, identificar a tus usuarios. Esta es la parte que os digo en la que consiste, es una dinámica bastante más complicada de participar en la que pretendemos que nuestros usuarios, vamos, nuestros fans, más fans, son los que al final te participen y te traigan a más gente. Claro, ¿me permite que me lo puedo decir? Sí, claro que me permite. Vamos a hablar de cómo podemos diseñar una promoción para que destaque en tres aspectos distintos. Vamos a hablar de diseño, de comunicación y de publicidad. Porque son las tres claves principales que nos van a hacer que nuestra promoción sea distinta a las demás. Cuando empezamos con el tema de los concursos en Facebook, había muy poquitas marcas que empezaban a hacerlo. Y conforme llegan unas marcas a hacer este tipo de acciones, mejor lo tenemos que hacer nosotros para que nuestra promoción sea más atractiva. A nivel de diseño, ya sabemos cuál es el ancho de las pestañas de Facebook y por tanto tenemos que intentar respetar. La imagen son tus instrucciones. Tienes que dejarlo claro aquí. Evidentemente luego puedes poner un texto aclaratorio, pero tienes que intentar que tu imagen sea realmente la que le dé al usuario y las instrucciones de participación. Tienes que destacar el mensaje. Es hora de premiar, solo tienes hoy para participar. Las partes más importantes de tu promoción tienen que estar destacadas. No mezcles más de dos o tres tipografías. Y sobre todo, cuida tu línea gráfica. Si tienes una página web en la que ya has definido una línea gráfica, unos colores, un logo, etc., manténlo en todas sus redes sociales. A nivel de comunicación, usa el Code to Action. Participa, solo hoy. Venga, todos sabemos cuál es esta fórmula. Si intentas el original, pero sí que tienes que hacer al usuario una llamada para que participe. Debes ser sencillo. No te vuelvas loco escribiendo. Porque al final, si la dinámica es complicada, tu usuario no se entera. Resalta el premio. Pues aquí lo dice directamente. Vamos a llenar un grado de leones. Si eres uno de los que te dan tal, te llevarás dos entradas. Usa el tono adecuado. Tu marca tiene que tener el todo definido y tienes que mantenerlo también en las promociones. Y tenga claras las instrucciones. Aquí os pongo un ejemplo. Esta promoción era complicada, pero aún así lo supieron estar claro. Por participar, no sé cuántos puntos. Por compartir en el muro, no sé cuántos puntos. Por cada uno que vea el concurso, no sé cuántos puntos. Por cada uno que participe, no sé cuántos puntos. A nivel de publicidad. Todos los que trabajamos en la gestión de comunidades sabemos que Facebook ha creado el E-Runch. Que lo que hace es mostrar aproximadamente entre el 10 y el 15% de tus fans, de tu ambiencia, los posts que tú haces. ¿Cómo podemos conseguir que nuestra promoción llegue más lejos? Tres formas distintas. Los anuncios normales. Son los que estoy viendo aquí arriba y son los que aparecen en el barrio de la derecha. Pese a que Facebook ha anunciado que dentro de poco aparecerán en el News Feed. Son anuncios en los que tienes una creatividad de unos píxeles determinados, un copy, un título. Y tú anuncias lo que quieras. Aquí puedes anunciar directamente que vaya a la tu pestaña donde tú estás haciendo esta publicidad, esta acción. Los posts patrocinados. Los posts patrocinados son en el que tú escribes un artículo. En este caso estoy poniendo el fondo del ser creativo. Hacen un artículo y lo promocionan más allá del tiempo que dura ese post de manera natural. Y ves esto en tu banner de la derecha o en tu News Feed. Este tipo de publicidad es la que hace que llegue a tu audiencia o a más audiencia y funciona muy bien. Pero sin duda los que habéis probado estos formatos publicitarios habréis visto que las historias patrocinadas son las que mejor funcionan. Las historias patrocinadas vinculan a un usuario que es un contacto tuyo con una marca. Aquí me está diciendo que a Silvia le gustan el pie. Si Silvia es mi amiga, ¿cómo no me va a gustar? Y lo mismo pasa con las promociones. Yo veo aquí que a Luisa le gusta Ford. Y solamente porque le guste Ford, a mí ya me aparece ese sorteo que está haciendo Ford en redes sociales. Y al final acabas participando mucho más porque crea una vinculación directa. Bueno, vamos a pasar a hablar de los efectos legales de las promociones de Facebook. Y aquí está Alfredo. Hola, ¿qué tal a todos? Yo vengo a hablar un poco de los efectos legales que intervienen cuando realizamos una promoción o un concurso dentro de Facebook. Todas las promociones que se realizan dentro de Facebook tienen que cumplir una serie de requisitos que nos vienen establecidos e impuestos por la propia marca por Facebook. Los tienen publicados y son bastante simples y por lo general cualquier marca que realice una promoción ya los tiene bastante claros y no suelen infringirlos. El hecho de infringirlos puede causar el cierre de la campaña sin previo aviso de Facebook y tirar toda nuestra promoción a la basura. Algunas de las cláusulas que nos impone Facebook es, por ejemplo, que no podemos hacer que un usuario participe simplemente en la promoción con alguna de los mecanismos de Facebook. Por ejemplo, por el simple hecho de hacer un like en una marca, en una página, yo no puedo estar participando en un concurso. Tampoco por subir una foto en el muro o por postear algo en el muro. Ese sincreso no me puede hacer a mí, como usuario, entrar en un concurso realizado por una marca. La única acción que sí deja realizar Facebook es, por ejemplo, el hecho de tener que ser fan para poder participar. Pero siempre por detrás tiene que haber un mecanismo adicional realizado por la propia aplicación para hacer que el usuario participe en la marca. Todas las aplicaciones, de todos los concursos, perdón, tienen que estar realizados con aplicaciones de Facebook. Todas, ya sea una aplicación de Canvas o una aplicación de página, ¿vale? Dentro de la propia página de Facebook. No se deben usar ningún mecanismo de Facebook tampoco para hacer votaciones sobre las participaciones. No podemos basar la votación de nuestra producción, de nuestro concurso, en los likes de... Por ejemplo, el que tenga más likes o el que más comentarios haya recibido o el que más veces haya posteado esa participación en el muro, ¿vale? Son mecanismos propios de Facebook y no deja utilizarlos como sistemas de votación dentro de tu promoción. Y luego, por ejemplo, tampoco permite la comunicación del ganador a través de ningún mecanismo de Facebook. Tú no puedes publicar el ganador de tu concurso de promoción directamente en el muro. Tienes que usar mecanismos alternativos para poder comunicarse. Y además de los aspectos legales que impone Facebook, están los aspectos legales que la marca tiene que establecer, las bases legales que cualquier usuario va a tener que anotar para poder participar. Básicamente, esas bases legales tienen que decir quién es la empresa organizadora, qué duración va a tener el concurso, hasta cuándo va a poder participar, hasta cuándo va a poder votar, cuándo se anunciarán los ganadores, qué ámbito territorial va a tener, si va a ser a nivel nacional, va a abarcar varios países, cuál va a ser el medio de exposición a través de que se va a realizar la promoción, dejar claro cuáles van a ser los premios, si va a haber un solo ganador, si va a haber varios ganadores, a través de qué mecánica, o sea, cuál es la mecánica de la promoción, claramente, como ha dicho Clara, por lo general suele estar muy bien explicada en el diseño principal de una promoción, tiene que quedar claro las bases legales también, porque al final es el documento que los usuarios van a aceptar para entrar en la promoción. Las características de la participación, qué definen una participación válida y una participación no válida, si hay varios requisitos que cumplir para participar, cuáles son, si tiene algún coste, el participar en el concurso, y por supuesto, cualquier usuario que participe va a tener que aceptar estas bases legales. Es muy importante también, si hay una cesión primero de datos del usuario, es decir, las marcas por lo general, te hacen rellenar un familiar con una serie de datos para captar tu email y hacer marketing posterior. Es muy necesario cumplir la ley orgánica de producción de datos, y si hay algún tipo de cesión de derechos, es decir, si las marcas van a hacer uso de la propia participación de la motografía que has subido, del texto que has subido, para alguna acción posterior, también es importante resaltarlo en estas bases. Y un poco la gestión de la crisis cuando se ejecutan, cuando se hacen campañas o promociones en Facebook. Es muy normal que los usuarios, por no haber entendido bien la promoción, realicen quejas directamente en el muro de la marca, o se quejen por mensajes a través de Facebook. También puede haber quejas de los propios usuarios denunciando fraudes, otra parte muy importante dentro de las promociones de Facebook, como un usuario detecta y otro usuario está haciendo fraude, etc. Todos estos escenarios es importante que se recojan bien en vuestras bases legales. Es decir, la marca, ante ese tipo de escenarios, va a tener que gestionar de alguna manera qué hacer con esos participantes y en vuestras bases legales tienen que estar la decisión que la marca va a tomar ante estas personas, si lo va a descalificar, si va a hacer, no sé, una comunicación previa antes de entrar a hacer una investigación más a fondo. Es muy importante que todo esto esté resaltando en vuestras bases legales porque al final es el documento que los usuarios aceptan y es lo que las marcas tienen en su mano para poder realizar acciones posteriores. En cuanto a la mecánica de la propia promoción, por lo general, o muchas veces, se suelen realizar sorteos. Es muy recomendable que los sorteos se hagan ante notario, porque dan credibilidad a la marca y ante los usuarios. Muchos usuarios, o muchas marcas, como he dicho, utilizan otros sistemas, como pueden ser el RANDOM o el EGO o algo así. Al final, un mecanismo para generar números aleatorios, se graba y se pone a los usuarios y, bueno, estos son los ganadores. Bueno, pues al final eso puede generar una crisis dentro de tu propia marca, ¿vale? Los usuarios pueden no dar tanta credibilidad a eso como si tú realizas, has recolidado tus bases ante notario y realizas el sorteo ante notario. Bueno, legalmente no estás obligado a realizarlo de esta manera, pero evidentemente siempre es muy recomendable que os aporta un mayor nivel de credibilidad. Bueno, pues recapitulando un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, los tips que podríamos decir para tu promoción. Lo primero, definir tus objetivos. No solamente por qué estás en redes sociales, sino por qué estás haciendo esta acción especial. O sea, al final, hacer acciones sin una organización no tiene sentido. Tienes que hacer una promoción o una acción siempre y cuando esté vinculada a tu marca y te sirva para cumplir los objetivos estratégicos que te he explicado desde un primer momento. Escoge el tipo de promoción que quieres realizar en función de estos objetivos. A lo mejor lo que buscas es simplemente crecer el número de fans porque estás haciendo una acción de captación. Si es así, utiliza una promoción que te ayude a eso. A lo mejor lo que pretendes es mostrar un nuevo producto y si quieres mostrar un nuevo producto tienes que dar visibilidad a este producto. A lo mejor lo que pretendes es directamente regalarlo, ¿vale? En otros casos lo que hemos comentado es la búsqueda de descriptores. Si buscas a tus descriptores de tu marca, ¿quién dentro de tu comunidad realmente es activo y realmente es un seguidor muy seguidor de tu marca? Tienes que hacer una promoción que se ajuste a sus necesidades. A lo mejor es más complicado participar, pero de esta forma más identificarlos. También es una cosa, cuando definimos la promoción y definimos qué es lo que vamos a dar, muchas veces tenemos que hacer cosas que están desmesuradas. Haces una promoción en la que para participar tienes que conseguir muchos puntos y tienes que compartir en el muro, invitar a tus amigos. Pues te hagan hacer el dinero, puente, dan tres potencias laterales y en ese momento te damos el pan de zumos. Sé un poco coherente, si vayas a hacer una acción en la que vas a regalar un producto y es un producto que no es de gran valor, hombre, pues si vas a regalar un iPad y eres más, pues sí que puedes hacer a la gente cagando, puente. Total, puede ser divertido. Hazte tu promoción de estaje, ¿vale? No caigas en el mainstream de las promociones. Si quieres que tu promoción sea distinta, tienes que hacerla distinta. Tienes que comunicar de una manera creativa. Tienes que ser, o sea, a lo mejor si tu marca, yo con tal y es joven, tienes que ser divertido. Tienes que hacer algo que despierte la creatividad. Yo veo un concurso en el que me dicen, sube la fotografía de tus últimas vacaciones. Ya las tengo subidas en mi Facebook. Hazme algo original. Hazme diviertas haciendo la promoción, porque total, si lo que quieres es que tu marca esté en mi cabeza durante un tiempo, tienes que decir que haga algo que sea divertido para mí. Eso sí, por lo de siempre, no me digas que grabo un vídeo, cuando al final lo que me vas a dar es un, no sé, un bono de 10 euros de descuento, ¿vale? O publicidad. Porque muchas veces queremos que lo queremos todo. Queremos un retorno de la inversión y lo que lo hacemos es invertir. Si vas a hacer una promoción y lo que quieres es tener en los fans, pues por una campaña de Facebook Ads. Mucha gente dudará de la efectividad de los Facebook Ads. Y ayer, de hecho, lo estábamos comentando, por aquí, por los pasillos de la inversión. Los Facebook Ads funcionan en función de la marca que tú tengas, evidentemente. Igual que el Amazon de 20, ¿y qué dinas funciona? Pues, hombre, pues depende de la marca que tú tengas. Habrá veces que sí que funcione, porque tu también está en Facebook y es afín y habrá veces de los que no funcionen. Piénsalo, pruébalo, pon una publicidad o pon otra y verás los resultados. Y en función de eso, pues vuelves a poner publicidad o si no te funciona, pues no. A nivel del diseño, lo que hemos dicho. Pues haz que tus instrucciones, que tu imagen realmente sean tus instrucciones y que sea fácil de seguir. Respecto a los aspectos legales. Porque al final, si haces una promoción subiendo fotos en el muro, lo que vas a conseguir es que el Facebook se enfade. Y os aseguro que cuando el Facebook se enfade. Y gestiona las crisis, ¿vale? Y gestiona las crisis, porque es muy fácil. Sobre todo cuando estás dando productos de gran valor, que la gente se vuelva muy dron y diga ¡Uy! ¿Por qué a mí no me ha tocado? ¿Y cuál es el criterio? ¿Por qué a mí no me ha tocado? ¿Y qué a mí no me ha tocado? ¿Por qué a mí no me ha tocado? Gracias por ver el video.